Hola, soy bailarina, tengo 15 años y todavía no sé qué quiero hacer de mayor, pero sí tengo claro que quiero dedicarme a ballet. No sé cómo hacer para apuntarme a una academia, mis padres no tienen dinero y mi amigo la verdad que no me apoya mucho, pero eso no me va a impedir poder bailar ballet. Cuando yo era pequeña vivía en Londres y vivía unas jóvenes bailando ballet. Cada vez que iba a comprar el pan las veía y me podía quedar horas mirándolas, aunque tenía mucho que hacer en casa, no podía quedarme mucho tiempo. Yo no quería perder de vista el ballet porque me parecía súper bonito y decidí apuntarme a clases y la verdad que estaba mucho tiempo ahorrando el dinero para poder pagar las clases. A mi familia y a mí casi nos quitan la casa. Tuve que dar todo mi dinero para poder pagar la casa y por eso mismo no quiero que puedan con mi seño que tengo, porque ya podieron una vez, pero ya no van a poder más. A partir de ahora he decidido que nadie va a arruinar mi sueño, a estar en un escenario bailando la danza. Esa es mi historia, espero que os sirva y que os haga perseguir vuestros sueños. Bailarina, 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 ¿dónde estás? Bueno, algún día lo encontraré. Anda, ona, yo soy Mateo y estoy buscando a mi amiga bailarina. ¿Sabéis dónde está mi amiga? ¿Eh? ¿Alguien lo sabe? Tiene dos moños, uno de cada color, uno de cada color, o sea, uno negro y uno azul. ¿Por qué tiene dos? Si no, no lo sabían dos. Tiene el pelo largo, es muy maja y divertida, está un poco loca. Una vez en un restaurante le montó un pollo con una dependienda. Madre mía, nos echaron al restaurante y todo. Pero es guapísima. Mateo, ah no. Bueno, pero sobre todo le gusta, pero vale. Bueno, voy a buscarla. Adiós. Hola Mateo, te estaba buscando. Mira, he hecho unos amigos. Te los presento. ¿Cómo? Que me estabas buscando. Yo como ahora buscante. Y no me he encontrado. ¿Dónde estabas? Bueno, puede ser que me había distraído con las bailarinas en un rato. Anda, venga ya para casa, menudo susto. Ay, vale, vale. Mateo, mira mis bailarinas, nos podemos quedar. Porfa, porfa. No, hay que irse para casa. Mateo, ¿por qué no querías ver a las bailarinas? No, déjame, porque no me gustan las bailarinas. Bueno, tienes una carta arriba. Ves a verla. Es para ti. Está en tu mesita de noche. ¿En serio? Sí, corre. Ves a cogerla. ¡Ah! ¿Qué, te gusta? Sí, me has dado una oportunidad para E.D. O sea, la escuela de danza más importante de mi vida. Y era muy especial. Les mandé una carta pidiendo poder entrar. Y la han aceptado. Y mañana será el primer día. Muy bien. ¿E irás? Pues claro que iré. ¡Es mi oportunidad! Corte. Buenos días a todos. ¡Hoy es mi primer día de clase! Sí, sí. Hoy es tu primer día. Corte. Hola. Hola. Bienvenida. ¿Quién eres? Soy bailarina. Hoy es mi primer día. Y me han dicho que estás a clase número 7. Sí, sí. Corre, pasa y deja las cosas en tu vestuario. ¡Ah, gracias! Ya está.